En internet hay videos de todos los tipos, desde aquellos en los que se muestran gatitos a los que todos nos hacen mucha gracia y amamos ver hasta un sin fin de tipo de contenido para todo tipo de personas y para todos los gustos y como no podía ser de otra manera dentro de ese tipo de contenido también existe una serie de videos que ya sea por su naturaleza extraña o por la normal dicen que aterroriza al 99% de las personas que se atreven a verlo. 10 Mira hacia atrás El usuario de la red de videos cortos TikTok con apodo arroba kuno se encontraba en su habitación grabando un video, se encontraba en su habitación grabando un video para su perfil en el cual estaba cantando una canción a toda voz, frecuentemente cuando estamos haciendo una tarea similar a esta o concentrados en algo no somos tan conscientes de nuestro entorno y esto fue lo que pasó con kuno, concretamente en una parte de dicho video se puede ver detrás del chico un pequeño pasillo, donde de pronto se ve una figura aterradora que le observa pero que el no nota de ninguna manera, después el muchacho hace otro movimiento y simplemente esa figura desaparece, este video ha asustado a la mayoría de personas que lo han visto por lo extraño de la mirada de la figura y, sobre todo, por el hecho de que kuno jamás se dio cuenta, ha quedado descartado casi por completo un mal funcionamiento de la cámara y para muchas personas la figura es un ente paranormal o un fantasma, déjame tu en los comentarios si tu crees que es real o mentira. 9 Exorcismo en Chechenia Disponible en la plataforma de youtube hay un video que muestra un exorcismo que se lleva a cabo en el país de Chechenia, o al menos eso es lo que dice en el título y la descripción del contenido que nombra a la región, pasando la grabación en la misma se muestra una chica vestida de negro que está en una cama de una habitación, mientras que al parecer un hombre que parece un sacerdote la sostiene con fuerza y después en las cuencas de sus ojos y ahí es cuando en ese momento la mujer da un grito que para la mayoría de personas no es de este mundo, supuestamente la mujer estaba poseída y se ve a otras personas ayudando a contenerla pero que apenas pueden mientras todos hacen oraciones y rezos, para los mas escépticos les parece una autentica locura lo que están haciendo, sin embargo otros muchos afirman que parece muy real, dime tu en los comentarios que te parece. 8 Intruso visto por las cámaras de seguridad En julio de 2018 el responsable del canal de youtube llamado MoBlog subió un video poco peculiar y que no correspondía con el contenido de su canal, y es que en este caso Mo subió un video en directo de lo que grabó su circuito cerrado de cámaras el día anterior, las cuales solamente revisó por una simple razón, decía que se había sentido observado todo el tiempo, por ese motivo el revisó las cámaras de seguridad y para su sorpresa si que estaba siendo visto por un hombre o una mujer, quien llevaba una chaqueta con gorro y hasta con una máscara blanca que el no vio en tiempo real mientras todo sucedía pero que si fue captado por las grabaciones de la cámara de seguridad, afortunadamente el intruso no hizo nada más pero recorrió la casa en todo momento, Mo cree que quizá puede ser su madre o algún conocido quienes pudieron haberle jugado una pesada broma, pero sin embargo por otra parte decía que no estaba seguro y quiso subir este video, el cual es bastante escalofriante. 7. El fantasma en la carretera En el sitio de subreddit, el usuario never2 subió una grabación que realizó su madre desde su propio vehículo mientras que ella estaba pasando por una carretera a altas horas de la madrugada, concretamente ella simplemente venía conduciendo cuando de pronto y sin ninguna razón aparente se hace ver una figura primero a la derecha y luego a la izquierda para luego ir de nuevo a la derecha pero la cámara parece perder el foco, al parecer el video se subió sin editar y como la dashcam del coche no tiene tanta resolución y la imagen parecía lejos y además era de noche, más bien la figura parecía niebla, la cosa es que esto aparecía en distintos lugares muy concretos, para muchos que ven el video, de hecho para la mayoría el contenido es completamente real y no es normal lo de la figura que aparece en la carretera, pudiendo ser de verdad un tipo de extraña aparición pero como siempre en estos casos para muchos es un fake y para ti fake o es real, déjamelo en los comentarios. 6 Extraña criatura marina En el mes de abril del año 2016 el canal de YouTube WikiTV subió un video que es bastante atemorizante en el que mostraba una criatura marina que parece salida de una película y que sorprende mucho porque a pesar de que todos saben que hay especies animales no conocidas que aún viven en el mar, no muchos tienden a toparse con ellas en la vida real, y es que en el video se muestra una criatura que parece en parte hipopótamo, parte cocodrilo, parte delfín y con otras características pero que sin embargo no tiene ojos y que habitaba en un río de China, para muchos se trata de un vegi deformado, mientras que para otras personas es algo completamente distinto, algo que no se puede identificar y que es completamente misterioso, este avistamiento solamente ocurrió una vez y por eso es más complicado saber el origen y el tipo de especie, pero lo que sí es seguro es que gracias al video se puede ver a una criatura completamente aterradora. 5 Objeto volador no identificado En febrero de 2020, el canal de YouTube MisteriusThings publicó un video donde aparece lo que podría ser un objeto volador no identificado, que es a lo que comúnmente conocemos como un ovni, el cual además en este video se ve a plena luz del día en la ciudad de Quebec situada en Canadá. Desde lejos, la figura que se observa parece ser un tipo de nave que está despegando, con luces blancas y reflejando la del exterior, pero cuando se le hace zoom, cambia y en vez de parecer una nave, ahora parece una figura humanoide, como si se tratara de un traje que es el que impulsa al que está dentro, debido a lo borroso de la imagen, las conclusiones son muy distintas respecto a cada persona que ha visto el video, para unos esto es algo real y totalmente aterrador, mientras que para otros es simplemente un chiste, y por supuesto, los más escépticos le intentan buscar la explicación más lógica a dicha grabación, por lo tanto, me gustaría leer la tuya en la caja de comentarios. 4 Actividad paranormal en una farmacia Un usuario en subreddit con el apodo MXTheRoughDogs relato la historia que vivió un amigo suyo y que publicó el video relacionado con ella, dicho amigo era un vigilante de seguridad que trabajaba en su turno de noche en una farmacia en los Estados Unidos, todo iba normal hasta que a las 2 de la madrugada el vigilante escucho que se activaron las alarmas relacionadas con el movimiento en el recinto, por lo que creyó que algún intruso había entrado a robar medicamentos, siendo esto algo muy común, que haya ladrones y adictos intentando hacerse con estupefacientes y sustancias legales basadas en opio, la cosa es que cuando el vigilante fue al área donde se activó la alarma se puede ver en el video que no había nadie, pero sin embargo, de manera muy extraña si se estaba moviendo solo un instante con medicinas que caían al suelo y hacían ruido porque los movimientos eran fuertes, para muchos este video es una prueba irrefutable de actividad paranormal. 3 Caminando con fantasmas En el año 2016 un video subido a internet generó mucha curiosidad entre las personas que lo vieron, en el que se puede ver a una tranquila pareja de un hombre y una mujer caminando por una carretera, mientras estaban siendo grabados sin ellos saberlo por un circuito cerrado de cámaras de seguridad del estado, el material muestra claramente para muchos como el chico y la chica no están solos, sino que al lado del hombre quien tiene camisa blanca hay una silueta, como una figura humana que los acompaña pero que está como hecha de humo o de niebla, cuando cruzan la esquina simplemente esta forma desaparece, algunos usuarios afirman con rotundidad que es un fantasma, ¿qué crees tú? Déjamelo en los comentarios. 2 Sombra de una persona Era el mes de agosto del año 2018 cuando un canal de youtube llamado Everage American 2019 subió un extraño video que para varios usuarios es completamente real, concretamente el contenido de dicho video. Deja ver a un grupo de amigos que van con una cámara, la cual sostiene la persona que subió el video al notar algo extraño, específicamente el chico era consciente de su propia sombra, mientras caminaba por unas escaleras en una casa sin que nada raro ocurriese de momento, sin embargo todo cambió cuando el hombre vio una sombra que pasó rápidamente y que no pertenecía a nadie de los que estaban en la casa, y un segundo después volvió a pasar de nuevo, todo lo tomaron simplemente como algo curioso, pero probablemente si hubiesen estado solos en ese momento se habrían asustado mucho. 1 Fantasma en la casa de cuidados Las casas de cuidados para personas mayores son muy comunes en todas las ciudades, y al parecer también en muchas ocasiones estas son relacionadas con actividad paranormal, ya que hay gente que asegura que muchos de los ancianos que acaban allí no quieren irse de este mundo, un ejemplo es este hombre que se llama Nice, quien es un trabajador de uno de esos centros de Estados Unidos, el cual en 2012 mostró una serie de videos de actividad paranormal de muchas formas, como el hecho de que se abrían los ascensores solos, objetos levitaban y se oían ruidos extraños sin haber nadie allí, en horas en que el centro de cuidado estaba cerrado, el video parece completamente real y sobre todo perturbador de observar. Y ahora déjame en la caja de comentarios que opinas sobre estos videos, son reales o son mentiras, y no olvides que puedes dejar un like y elegir uno de estos dos videos para ver que te dejo en pantalla.